Bien, las noticias en las pantallas de nuestro canal 8, señal 23, vive tu puerto.cl y saludamos al presidente del sindicato número 1 de trabajadores de Huachipato, Héctor Medina Alegría. Porque Huachipato es tema estos últimos meses y este fin de año, por la situación que ya sabemos se habla, ¿no es cierto? Y más de algunos se imaginan que Huachipato podría bajar la cortina. Bueno, pero hay soluciones, claro que hay soluciones para ello, pero para llegar a soluciones hay que hacer gestiones. Presidente, gusto saludarlo, de tenerlo en nuestro estudio de nuevo y actualizar información para su gente principalmente. ¿Cómo está? Bueno, primero saludarlo, Mario. Muy bien, Pedro. Muchas gracias nuevamente por estar en este canal. Bueno, hoy día usted también hace un análisis, ¿cierto? rápido de la situación que estamos viviendo nosotros y tuvimos una reunión con el alcalde Enrique... ¿Es Enrique Campo? Enrique Campo, con el alcalde Enrique Campo. Y nuestro planteamiento fue muy simple. Queremos que la oposición, ¿cierto? Que nos está apoyando aquí transversalmente o aquí en la zona, también queremos que esto se haga a nivel nacional. Y él quedó, fuera de que le planteamos el tema que nos urge solucionar el problema antes de diciembre, que se ponga la salvaguardia, independiente de los antecedentes que se le están pidiendo a la empresa, nosotros como trabajadores seguimos insistiendo que se tiene que actuar de oficio ya, para evitarnos, ¿cierto?, un problema posterior. No estamos diciendo que no se hagan lo que solicitó la comisión, pero la comisión tiene que actuar con más rapidez sobre el particular. Y en esto conversábamos con el alcalde de Tarcahuano y le hacíamos ver la necesidad de entrevistarnos con los presidentes de los partidos de oposición en Santiago o aquí en la zona, para que tuviera cierta concordancia con lo que hicimos con los partidos políticos, ¿cierto?, de gobierno, que también firmaron un documento en que no al cierre de Huachipata. Estamos hablando de gestiones que está haciendo el presidente de carácter transversal. Transversal, efectivamente, transversal. Ahora bien, esto es lo inmediato, ¿no es cierto?, la reunión con el alcalde de Tarcahuano, entendemos que en las próximas horas, este día viernes, están citados todos los huachipatenses y con la camiseta puesta porque hay un encuentro general. Tenemos una asamblea mañana viernes a las 17.45 horas en donde el tema va a tratar, obviamente, de la situación de la empresa. Es una asamblea extraordinaria, no ordinaria. ¿Qué punto? Se va a tratar un solo punto, me imagino. El problema de la empresa. La gente le va a preguntar, lo primero que le va a preguntar a la asamblea, ¿en qué va todo? Exactamente, y ahí vamos a explicar por otros en qué va y qué es lo que queremos. Bueno, ha estado de paso en las últimas horas el ministro de Economía, Nicolás Grau, por estos lados, y se le consultó, por cierto, lo que es un tema sobre huachipato y respondió lo mismo de la última vez. Habló de la comisión, etcétera, etcétera, de antidistorsión. Presidente, para contextualizar, ¿qué se está pidiendo en este momento para que se resuelva la situación de huachipato? Bueno, de parte de la comisión está pidiendo más información, que ya fue entregada. Punto uno. Punto uno está claro. De parte de los trabajadores queremos que antes de Pascua o Año Nuevo se resuelva el problema. Y eso es actuar de oficio y poner la salvaguardia. Eso es. Cuando se habla de poner salvaguardia, ¿de qué se está hablando, Presidente? Se está hablando, en el fondo, es un impuesto adicional que se le aplica al entrar el acero chino a nuestro país. Del que se habla que es una competencia desleal. Desleal, por supuesto. ¿Por qué es desleal, Presidente? Porque ellos, nadie puede entrar con un valor de un menos de un 40% de valor del acero a nuestro país, porque el acero, como lo hemos repetido en reiteradas ocasiones, el valor es muy igual a nivel mundial. Valga la redundancia, por eso que todos los países del mundo, incluido Perú, porque alguien me dijo, ¿y Perú? No, Perú, Yerdao Asa es dueño de las empresas que están en Perú. Así que también se le aplicó una sobretasa. ¿Existe el precedente de que más de alguna vez se ha hecho esto acá en nuestra historia? Por supuesto, sí. Pero eran 10%, después de 10 bajó a 5, en un momento fue 15, por un tiempo muy limitado. Porque como también lo hemos conversado, y eso es lo que les cuesta entender a la gente, es que China no crece al ritmo que crecía antes, del 8% para arriba. Hoy día China crece al 4, al 5 y ahí va a estar. Y eso no es capaz de consumir todo su acero que produce. Y por eso el excedente de los 80 millones de toneladas que hay. Eso se puede repetir el próximo año y el próximo año, porque hoy día hay una recesión económica, hay una estanflación y una deflación, que unidas juntas, lo único que hacen es producir inflación ambas. Porque una es que los productos hoy día son más caros. O hay una ley de la oferta y la demanda. La oferta es demasiado y la demanda es menor. Por lo tanto se produce un problema ahí. Eso que está sucediendo, lo único que trae como consecuencia es pérdida de puestos de trabajo. Eso es grave. Eso es grave. Es muy grave. Ambas situaciones traen pérdida de puestos de trabajo. Lo que pasa es que los economistas no quieren reconocer que ambas se están sumando. Que es una estanflación y una deflación. Entonces cuando se habla de pérdida de puestos de trabajo en Huachipato, no estamos hablando de Huachipato, no. No. Estamos hablando de la industria satélite, no. Claro. Y lo otro es que nosotros cuidamos. Nosotros tenemos una organización que no es que nazca al adero nuestro producto de nuestro problema, que es la publicidad sindical y la defensa del empleo. Son dos organizaciones que están ahí. Y ellos hacen el análisis mucho más crudo que nosotros. Mis compañeros dirigentes sindicales me han dado una lección, ¿cierto?, de cómo abordar este tema. Es más, ellos me han dicho que están dispuestos que si esta situación no se soluciona a fines de lo que estamos planteando nosotros, ellos se van a movilizar. Y, de hecho, hay muchos letreros en Concepción que son propios de cada organización. De Asmar, de los compañeros de los muelles, los portuarios, nosotros mismos. Entonces Petro puso, en su sindicato puso un letrero nuestro. Y así es la zona. O sea, también nos hemos juntado con las pymes, con las empresas pymes, que también tienen el mismo problema. ¿Cuál es la asociación de las pymes con Guachipato, por ejemplo? Bueno, es una asociación súper interesante porque las pymes con Guachipato, nosotros atendemos el 48% de las pymes. O sea, nos entregan un servicio a nosotros. Nosotros el otro día sacábamos una cuenta de que 130 millones de dólares, de esos 130 millones de dólares anuales, el 48% la toman las pymes. Por lo tanto, una pyme puede dar 3 o 4 personas de trabajo. Si eso no sucede dentro de este año, obviamente que va a colapsar y esa gente va a quedar cesante. Si lo que pasa ahora, independiente que venga un académico y diga lo que me diga, esta inflación y deflación. Ambas tienen como una cuestión un poco distinta cuando se termina. Pero el final de eso es pérdida de puestos de trabajo. Quedamos cesantes. Invariablemente. Nos empobrecemos. Ese es el tema. Nosotros nos empobrecemos como trabajadores. Ese es el tema. Por eso es que no se puede permitir que se cierre una empresa como la nuestra. Ni tampoco ninguna otra empresa. Esas fusiones que se hacen de empresas, que usted las ha visto, ¿cierto?, en tu último tiempo, que es lo que están haciendo. Habrá dando costos, pero también hay pérdida de puestos de trabajo. Y en esa asamblea que van a tener ustedes las próximas horas, presidente, se va a tocar sin duda, más de alguien le va a plantear el tema, no digo de paralización de labores, porque Huachipato no puede parar su actividad. Me gustaría explicarte ahí un poquitito. Explique. Espérate. Coquería y alto horno. Como la situación que estamos viviendo. Yo lo paro. Sí. Jodimos. Claro. Por eso es que cuando se dice perdió en 230 millones de dólares, es porque tuvimos que hacer funcionar el alto horno a como diera lugar. Porque si tú lo paras, estás jodido. Sí. La producción. La producción, claro. Y coquería que relativamente tú no lo puedes parar. Pero eso sucede en todo el mundo, no nosotros nomás. Nosotros mantenemos esos precios, que son precios que no son de competencia, sino que son precios que nos hacen perder los 130. Imagínate en el primer semestre. ¿Cuánto irá a ser la pérdida ahora en el segundo semestre? Y la suma del año 2009 ahora, te suma mil millones de dólares. Entonces, claro, los accionistas tienen que mirar. Pero si la solución está en que se le diga, oiga, ¿sabe qué más? Usted está entrando con un 40% menos. Por lo tanto, esto es lo que le vamos a aplicar. Y se acaba el problema. Y no por un año, sino que tiene que ser visto permanentemente. Persistente, claro. Claro. Como China no va a crecer, perdónenme que te interrumpa, como China no va a crecer a 6 o 8 o 9 o 10%, difícilmente se soluciona el problema. Ellos siempre van a quedar con excedente. Porque las cirúrgicas generan mucho empleo. Mucho empleo. Y ellos tienen esa cirúrgica para eso. En el fondo lo tienen para generar los empleos. Usted, dentro de esta carrera dirigencial, presidente, conoce al guachipatenso, al guachipatino, al revés y al derecho. ¿Usted cree que de pronto, así como pasen los días, se agota la paciencia también? Sí, claro. Mucho, se ponen más nerviosos. Guachipato no va a paralizar, pero puede salir a la calle el trabajo. Sí, demás. Y si saldrían, teóricamente, no van a salir solos. No. No, gracias a Dios, no. Porque tenemos el apoyo de muchos sindicatos y de muchas organizaciones. Incluso ha estado sentado a la mesa la CUT con nosotros y nos ha entregado el apoyo. O sea... Y digo incluso en el buen sentido de la palabra. Sí, por cierto. La idea es sumar en este caso. O sea, la respuesta... Los empresarios también están con nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Y también van a marchar con nosotros. No me digas. Y el comercio también va a marchar con nosotros. El comercio de Talcahuano. El presidente dijo, yo estoy con ustedes y yo le he dicho a mis socios que tenemos que salir a marchar, bajar las cortinas y salir a marchar. Y la gente de Concepción, que como nos conoce, sabe que nos van a apoyar. También van a bajar sus cortinas. Entonces, ¿para qué esperar eso? ¿Para qué esperar eso? ¿Por qué no solucionan el problema si es tan obvio? Hoy día están reunidos los dos grandes hombres del mundo. China y Estados Unidos, ¿cierto? Ahí van a conversar. Y ahí, ¿por qué el chino no le dice algo al norteamericano que le aplicó un 110% sobre el acero? No, sale sonriente. No, sale muy, se saluda. Los jodidos somos nosotros. Claro. No, pues. Aquí hay que ponerse los pantalones. Si yo no estoy diciendo que no vendamos cerezas. Mire, si vienen a decir los chinos y a decirnos que van a cortar el negocio por este lado y por este otro y por este otro, oye, lo que hoy día se tiene que hacer, los mismos empresarios que están con temor a ese tipo de cosas, vayan y empiecen a conversar con India, que hoy día se sumaron 3 o 4 millones más de habitantes. Y India tiene un potencial distinto al de China. Si China tiene un régimen que todos conocemos, ¿cierto? India tiene un régimen distinto, más democrático. O sea, las posibilidades de tener un negocio paralelo entre China y India es súper importante. Ya conocemos los caminos. Está muy cerca India y China. De hecho, tienen frontera China e India. Entonces, por lo tanto, nuestros empresarios tienen que empezar a preocuparse de globalizar más ciertos subproductos que venden. En resumen, y de acuerdo a esta reunión que tienen ustedes este día viernes allá en Centeno, ¿no es cierto? Sí, Centeno 81. O Colón 30-50. Que es lo mismo. Obviamente. Para que quede claro, ¿quién tiene la pelota? ¿En qué sector de la cancha está la pelota en este instante para la respuesta que espera el trabajador de Huachicata? La tiene el gobierno. El gobierno. Obvio. La tiene el presidente. El presidente de la república. Él tiene la pelota. Él es dueño de la pelota en este instante. Ahora, sus ministros, o sea, los encargados, los especialistas, tienen que presentarle los papeles a él. Sí. Y él, la millonaria. Sí. Sí. ¿Nicolás Grau es importante? ¿Pesa en esta balanza como ministro de Economía? Por supuesto. ¿Quién más pesa ese círculo? El ministro de Hacienda. Mario Marcelo, otro más. Que fue presidente del Banco Central y nos trató mal en algún momento. Espero que hoy día nos trate bien. Después viene el de Agricultura, después el de Aduana, ¿cierto? Después viene el de Relaciones Exteriores, como cinco o seis de ellos, son ministros, más el Banco Central. Y por ahí está. Ahí está la solución. Yo creo que hoy día el Banco Central tiene que tener otra óptica. Yo creo que sí. Porque él controla la inflación. Claro. Y la inflación sube cuando tú empiezas a perder puestos de trabajo. No necesariamente cuando empiezan a subir los precios de los productos. Y los productos suben porque no... Y cuando baja el producto también se produce inflación. Claro. Oiga... Por eso lo decía los de la esta inflación... Y la deflación. Y la deflación. ¿Está durmiendo tranquilo usted o no? ¿O está con pesadillas? ¿Puede dormir o no? Es que el trabajo no me permite tener pesadillas. Sino lo único que me permite es pensar en positivo. Y hacer entenderle al gobierno de turno. Porque no estoy contra o a favor del gobierno. Todos saben cómo pienso yo. Así que no hay problema en eso. Pero este gobierno tiene que buscarle la solución al problema. Porque si no, este país en vez de estar industrializado, va a estar desindustrializado. Y eso es una de las cosas que hemos conversado en ambos. En ambos sectores. Tanto la defensa del empleo como la plurisindical. No es un afán de meterle miedo a nadie. No, para nada. Quienes me conocen saben que yo no ando metiendo miedo. No, pero es que... Deje de preguntarle. Ay, perdón. ¿Qué sería Talcahuano, la región y el país en Huachicato? Yo siempre pregunto lo mismo. Es como apagar la luz. Usted está en una pieza y apaga la luz y queda oscuro. Eso es. Eso es. Y así decimos. Porque lo que genera Huachicato y lo que generan las otras empresas son importantes. Mólico es importante. Cemento vidrio es importante. Inchalan es importante. Los compañeros de Asmar son importantes. ¿Cierto? Petros es importantísimo. Pero estamos, guste o no guste, estamos relacionados. Las petroquímicas son importantes. ¿Estamos relacionados? Sí, casi todos estamos relacionados. Las pesqueras. Las pesqueras estamos relacionados. Entonces, cuando hubo este asunto de la jibia en las pesqueras. Nosotros estuvimos ahí presentes con los compañeros y nos explicaron los pesqueros. Y después entendieron los compañeros artesanales que tenían que juntarse y trabajar en conjunto. ¿Sabe cuántos puestos de trabajo se perdieron en esa oportunidad? 300. ¿Y qué pasa? Se empobrece la gente. Si ese es el tema, si ese es el tema, es como de Pedro Grullo. Es el ADC. Es el ADC. A veces llega a molestar que no se entienda. Por lo mismo, esta reunión que tiene Asamblea Extraordinaria de los Trabajadores debería estar repleto el gimnasio hasta el techo. Tiene que todo. Aquí nadie se puede restar. Hágalo un llamado. Es que el llamado hay que hacerlo. Porque está en juego. Usted lo dice, lo principal. Puesto de trabajo. Se habla de 20.000 empleos entre los directos y los indirectos. Y hay que ir a escuchar lo que está pasando. O sea, está bien enterarse por la televisión, los medios, declaraciones. Pero otra cosa es estar mano a mano con sus dirigentes y consultarle y ver salida al problema. Y saber cómo se las van a arreglar estas semanas esperando una respuesta del gobierno. O sea, eso es imprescindible. Por eso la Asamblea tiene que ser masiva. Para escuchar a sus dirigentes, respetar su voz y respetar el parecer de los asistentes también. Porque la gente va a tener que hablar y opinar. Escuchen a don Mario, los compañeros de trabajo. Escúchelo usted. Usted es el presidente que se ha ganado el derecho de representarlos tan honesta y dignamente durante tantos años. Hazle un llamado para que lo acompañen. Yo creo que mañana es importantísimo. Comparto plenamente lo que dice don Mario. Mañana necesitamos tener la mayor cantidad de compañeros en nuestra Asamblea. Así que publicamos a nivel de la planta. Hemos hecho todo. Hemos hecho todo. Incluso vamos a transmitir por esto de YouTube, TIC y Zoom. No sabemos mucho, pero espero que tengamos éxito para los que están trabajando. Y obviamente hay algunos que están descansando porque trabajan de noche. Pero hoy día se necesitan en la Asamblea mañana. Claro, hay que estar ahí. Hay que estar ahí. En el momento más difícil y más complicado, hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Con el presidente del sindicato número uno, el trabajador de Guachipato, Héctor Medina Alegría, estamos cerrando la edición de noticias aquí en las pantallas del canal 8, señal 23, vivetupuerto.cl y diversas plataformas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana será otro día. Gracias. 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 Gracias.